Los quieres ver, los quieres conocer Familia recocha en redes, te va a entretener Los quieres ver, los quieres conocer Nuestros videos divertidos, los tienes que ver Te sorprenderás, no podrás parar con esta familia Mucho aprenderás, mamá recocha con sus consejos Pero pa' qué, no hacen caso, todo lo que yo les digo lo hacen al revés Papá recocha obedecerá Jenny, pero espera y piénselo mejor No ve que sufro el dolor Y Alexa siempre es la diva Qué pena, pero yo soy perfecto O me veo gorda Los quieres ver, los quieres conocer Familia recocha en redes, te va a entretener Los quieres ver, los quieres conocer Nuestros videos divertidos, los tienes que ver Dicen que Johnny se ha puesto No sé, soy tímido O tímido, soy un papu Kimberly es la menor Ay, porque yo, que vaya a otro O, ¿cuánto y por eso? Y Malle, ¿dónde está? ¿Yo? Bien, con salud, gracias a Dios Familia recocha, aquí sí se goza Familia recocha, nada se reprocha Todos estamos locos, pero siempre unidos No importa la adversidad Lo hacemos con full cariño Pa' todas las familias Y para nuestros fans No somos la familia perfecta Solo somos familia Y ya, eso es todo De parte de ¡La familia recocha!